Domingo 14 de noviembre del 2021 hoy iniciamos con un ensayo con el sistema cero labranza o labranza mínima para sembrar un maíz criollo, maíz criollo que es muy resistente en esta zona donde estamos ubicados, es una zona de promedio de 26, 27 grados centígrados a una altura de 1100 metros sobre el nivel del mar esto era una zona de potrero, desafortunadamente me tocó fumigar con glifosato porque no contaba con las herramientas necesarias para limpiar el terreno entonces se limpió un poco con el machete y luego se esperó que emergiera la maleza unos 20 días a los 20 días se fumigó con glifosato luego se esperaron alrededor de 20 días, casi un mes para poder hacer la siembra hoy se hizo la siembra con una sembradora abonadora manual es un poco más rápido que con el sistema de chuzo pero se vio el resultado y rindió vamos a ver si por aquí les puedo mostrar un poco cómo está la tierra con el material que se fue descomponiendo aquí podemos ver miren es una tierra muy buena por acá por aquí van los surcos sí, aquí hay un granito de maíz creo que este es el surco o no sé si fue que se me regó un poco porque por aquí estaba recargando la sembradora con el maíz pero por aquí van los surcos es un terreno pequeño porque la idea es mejorar un poco la semilla con la polinización manual bueno, tomé esta decisión ya que me parece que los maíces híbridos de alguna manera no permite la posesión de la semilla somos sujetos a empresas que nos venden el material entonces hace dos meses hace dos meses quería comprar una semilla de maíz híbrido pero no la empresa para la que le compraba no tenía entonces eso me motivó eso fue uno de los motivos también para iniciar con con este pequeño proyecto la idea es sacar de aquí una semilla ir mejorando la semilla con la polinización manual vamos a ver por acá más abajo miren todo el material vegetal se encuentra por acá conservad muy buena humedad excelente vamos a ver como nos va con este pequeño proyecto priest híbrido son porque no soy auges conoz bunga son conozco pero aいい conozco conozco Gracias. Gracias. Gracias.